¡Hola amantes de la lectura! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vlog. La verdad es que el último vlog creo que os gustó mucho y me apetecía compartir toda esta semana las lecturas que voy a estar leyendo. Ahora mismo estoy con tres libros bastante diferentes. El primero de ellos es Una Maldición Oscura de Brigitte Kemer y es una especie de retelling de La Bella y la Bestia. Es el libro que estoy leyendo ahora mismo. Lo empecé hace muy poquito y la verdad es que no he avanzado mucho en él. He tenido como sentimientos muy encontrados con esta lectura porque al principio no me estaba gustando nada y bueno, ahora ha mejorado un poco pero os iré contando conforme avance un poco más. También estoy leyendo este libro que tengo aquí que es Mujeres Artistas Esenciales del Arte y la verdad es que este no creo que lo termine esta semana pero voy a intentar avanzar todo lo que pueda. El de Una Maldición Oscura y Solitaria sí que voy a intentar terminarlo esta semana, lo intentaré. Y por último estoy leyendo en el Kindle porque me he hecho con la suscripción esta de Kindle Unlimit. Entonces me he descargado varios libros y uno de los que estoy leyendo actualmente es La Canción Secreta del Mundo de José Antonio Cotrina porque la verdad es que me llamaba mucho la atención y es un libro de fantasía. Tiene unos toques bastante oscuros y llevo un 40% y me está gustando un montón. Así que os iré contando más y ahora me voy a sentar a leer un poco. No terminé el capítulo en el que estoy trabajando ahora mismo y la verdad es que estoy muy satisfecha en el sentido de que estoy ya en la tercera parte, en esa recta final por acabar el proyecto Isla. Y me siento satisfecha por el hecho de que este es un proyecto en el que yo siento que ha avanzado, digamos que a un ritmo tal vez un poco más lento de lo habitual. De hecho, no sé si lo sabéis pero yo empecé a escribir el proyecto con otro tono y ya tenía 20.000 palabras escritas cuando decidí cambiarlo básicamente todo. No reutilicé nada de lo que ya había escrito sino que empecé a escribirlo de nuevo de cero. Y en ese momento me sentí un poco mal porque era como retroceder y venía de terminar el proyecto Ladrones que a mi parecer es uno de los que más me gustan y creo que hay una enorme evolución. Entonces era como dar un paso hacia atrás pero ahora que lo he visto con perspectiva estoy bastante orgullosa de haber logrado retomar el proyecto y finalmente llegar a este punto. Todavía me queda de acabar la novela por supuesto pero creo que a veces es importante como celebrar estos pequeños logros en los que vamos trabajando y no le damos importancia y la verdad es que sí que lo tiene. Buenos días, ¿qué tal estáis? Hoy me he levantado bastante temprano porque tenía cita con el médico y bueno después he vuelto a casa y digamos que estaba como un poco agobiada y me he sentado a leer. La verdad es que he conseguido avanzar bastante en el libro de una maldición oscura y solitaria y bueno, estaba yo aquí sentada porque esta balda que tengo aquí es donde tengo como que mis libros pendientes. Bueno, salvo este que lo he leído, estos dos. Tengo algunos de los libros pendientes y quería escoger las lecturas que voy a leer próximamente. Próximamente me refiero a parte de agosto y septiembre. Uno de los libros que más ganas tengo de leer es este de aquí que es ¿Quién diablos eres? de Raquel de la Morena que os he hablado infinitas veces de ella. Y la verdad es que me he propuesto que sea uno de los libros que voy a leer ahora en agosto. De verdad que tengo muchísimas ganas de volver a reencontrarme con la pluma de Raquel y lo estaba posponiendo por el simple hecho de que es un libro bastante gordito y no sabía si iba a tener el tiempo necesario para dedicarme a él, pero ya no lo voy a posponer más y he decidido que será de mis siguientes lecturas. Además de este libro también me gustaría leer La Luna en la Puerta de Andrea Tomé porque necesito desconectar de la fantasía, que o sea, creo que necesito desconectar un poco de la fantasía y es probable que este libro me ayude también porque es bastante finito, así que yo creo que entre lecturas, o sea, como para complementar con estos libros a lo mejor un poco más densos, me podría funcionar bastante bien, así que me he planteado que esta sea otra de mis lecturas. Piso para dos de Beth Oleari que me han comentado que es un libro digamos que bastante fresquito, que es como muy divertido y que ha sorprendido a varias personas de las que yo conozco y me fío mucho en su criterio. Creo que podría ser un libro que me ayudaría bastante a desconectar y pues me he planteado también leerlo ahora antes de que acabe el verano. Estos tres libros digamos que son esas tres lecturas que quiero leer sí o sí ahora en agosto. Bueno, he conseguido avanzar un poco en la lectura y voy por la página 367. A ver, es que me pasan cosas con este libro y es que no es que no me esté gustando, porque no es que no me esté gustando, pero hay muchas cosas que me parecen digamos que un poco tópicos. Ya sé que el libro está inspirado en un cuento clásico, en el cuento clásico de La Villa y la Bestia, pero no me refiero a esas cosas, me refiero al tópico de los personajes, el chico y ella. No terminan de gustarme, no terminan de convencerme. Por ejemplo, con él, con el protagonista, con Ren, soy incapaz de empatizar. O sea, puedo entender la situación que lo ha arrastrado a tener que ser la víctima de una terrible bruja que se aprovecha de él, pero es que no termino de empatizar con él, a pesar de que la situación debería empujarme a sentir algo de pena por las cosas que le pasan, pero es que no siento nada. Y de los personajes secundarios, pues creo que me gusta es Grey, es el personaje que más me gusta, aunque también hay cosas del que no entiendo mucho. Que no es que me parezca que esté mal el libro, simplemente que no termino de conectar con los personajes y con la story, que bueno, que al momento se me está haciendo como un poco repetitiva. Buenos días, aquí estamos Nime y yo, en la habitación, que estaba leyendo un ratito. Y bueno, os voy a comentar mis adelantos. He terminado de leer Una maldición oscura y solitaria, lo terminé ayer, pero no lo comenté por aquí. Pero antes de hablaros un poco de qué me ha parecido, vamos a hacer un unboxing, ¿por qué? Porque me ha llegado este paquete que tengo por aquí y bueno, vamos a abrirlo. Lo he abierto y ¡ah! Ya sé lo que es, ¿vale? Os voy a mostrar. Y el libro en cuestión es Crónicas del fin, una grieta en el cielo, de Gabriela Campbell y José Antonio Cotrina. Es un libro al que le tengo muchas ganas, porque ya os he comentado varias veces que estoy leyendo La canción secreta del mundo y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, así que me apetecía leer algo más del autor. Y además también de Gabriela, que admiro muchísimo su blog. Me encanta la lista de correos que tiene, me encantan todas las cosas que publica, así que creo que este libro es ideal para leer por primera vez algo de ella. Y bueno, que os había comentado que ya había terminado de leer Una maldición oscura y solitaria. Y debo admitir que es un libro que se lee muy rápido, en él puedes conocer a los personajes, digamos que a profundidad, aunque es cierto que por ejemplo Ren, el chico, el que hace de bestia, a mí me faltó tal vez un poco más de él y digamos que no terminé de conectar del todo con él. Con Harper sí que llegué a tener una conexión, pero bueno, creo que es un libro bastante ligero que si os gustan los retelling yo creo que os podría gustar. De todas formas, cuando haga el wrap-up os contaré un poco más mi opinión, pero me ha gustado en general, o sea, me ha parecido interesante a pesar de que al principio ya os comenté que me chocaban algunos clichés, pero bueno, en general es un libro que se lee bastante rápido y sobre todo para desconectar yo creo que está muy bien. Y bueno, casualmente he empezado a leer Piso para 2, que os comenté que era uno de los libros que quería leer, que quería leer ahora en el verano y ya llevo 211 páginas, voy por aquí. Me está gustando porque vengo leyendo muchos libros de fantasía y muchos libros que estoy utilizando para documentarme, para un proyecto que quiero escribir, entonces necesitaba como algo totalmente diferente para poder desconectar y creo que este libro me está sirviendo para eso. La historia me parece muy fresca, me parece muy ligera, me encanta la protagonista, Tiffy, me parece un personaje que está muy bien caracterizado y como que a lo largo de las páginas puedo conocerla mucho más y me está pareciendo muy divertido por el hecho de que ella es editora, o sea, ha trabajado en una editorial, pero que se dedican a publicar libros de bricolaje y manualidades. Entonces digamos que tiene ahí como un puntito de humor que a mí particularmente me está gustando y que bueno, que yo creo que me lo voy a leer súper pronto porque ya os digo que me he sentado un par de veces a leer un ratito y he conseguido avanzar bastante. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, hoy se me ha olvidado grabar, o sea, se me olvidó por completo porque esta mañana ha ido a que me hagan analítica, me han sacado la sangre y yo francamente lo paso muy mal cuando tengo que ir al médico o cualquiera de estas cosas, pero bueno, ya ha pasado lo peor. He estado trabajando todo el día, Sinime, tú estornuda todo lo que quieras, no te preocupes por los libros que tengo aquí ahora mismo. Y luego he estado trabajando todo el día, he estado escribiendo, que estoy a tope con el proyecto Isla y ahora mismo pues estoy leyendo un poco, veréis que aquí tengo piso para dos, que la verdad es que yo creo que me lo voy a acabar entre hoy y mañana porque me queda muy, muy poquito, así que pues entre hoy y mañana pues seguramente me lo acabo. Y además he retomado el libro de Taruka, jefa de tu vida, porque me apetecía leer algo así como bastante ligero que me ayudase como a poner un poco, digamos, voz a todos los pensamientos que tengo. Sí, sé que es un libro que plantea ejercicios, pero bueno, digamos que yo he decidido replantear mis objetivos, es decir, he decidido como plantearme los objetivos de mitad de año, los objetivos que quiero alcanzar de cara a septiembre. Y bueno, veréis que aquí tengo mi libreta. Entre estos objetivos me he planteado el hecho de ser un poco más organizada, es decir, el hecho de llevar una agenda como tal, porque tengo una, pero para seros del todo sincera, pues siempre empiezo a utilizarla tal vez a principios de semana y luego digamos que me olvido un poco de ella y no termino de organizarme del todo bien. Y me he dado cuenta de que muchas veces se me quedan mails por responder o se me quedan cosas que quiero hacer y simplemente se me olvida por tener tantísimas cosas en la cabeza. Entonces ese es uno de los objetivos que me he planteado de cara a septiembre, ahora en agosto. Otro de los objetivos que tengo es terminar la novela, terminar el proyecto Isla. También me he puesto el objetivo de que quiero hacer más ejercicio, quiero hacer más ejercicio porque lo necesito sobre todo para poder dormir mejor por las noches, para poder acabar un poco con el insomnio. Es cierto que sufro insomnio básicamente desde que era una niña, porque siempre he sufrido de insomnio y de pesadillas y yo estuve en karate muchísimos años de mi vida. Y digamos que en esa etapa tenía un mejor rendimiento del sueño y eso es lo que quiero tener ahora. Crear como una especie de higiene del sueño, tener una mejor preparación a la hora de dormir. Entonces creo que el ejercicio me podría ayudar muchísimo en este tipo de rutinas y bueno. Y bueno, os quería mostrar un poco cómo es mi espacio de trabajo. Tengo un poco un desastre. No me puede faltar la botella de agua. Nunca normalmente tengo una taza con té, una infusión o café. Estos días debo admitir que estoy tomando muchas infusiones, sobre todo para controlar un poco el nivel de café en mi cuerpo. Y también la velita. Casi siempre me gusta tener una velita encendida en el escritorio. No sé, me ayuda mucho el tema de conectar con ciertos tipos de olores al momento de concentrarme, al momento de ser más creativa o de motivarme un poco más mientras trabajo. Bueno, os quería contar que ya me he terminado piso para dos. Mirad, anime aquí atrás. ¿Qué pasa, anime? Saluda la cámara. Que ya me he terminado piso para dos y la verdad es que me la he leído en nada. O sea, siento que ha sido como muy rápida y muy sencilla la lectura. La verdad es que me he metido de lleno en la historia, aunque al principio pueda parecer como muy extraño el hecho de que nuestros dos protagonistas no se conocen y no sabes cómo va a discurrir todo. Poco a poco te metes más en la piel de Tiffy y de León. Y a mí me ha resultado una lectura ideal para desconectar, sobre todo porque es muy diferente de lo que venía leyendo. Lo que más me ha gustado tal vez han sido la caracterización de los personajes. Y no sé, yo creo que ahora para verano es una lectura tal vez bastante fresquita e ideal. Os quería mostrar que estuve en el corte inglés ayer. Bueno, primero os voy a hacer un update de lo que ha pasado ayer porque no he grabado. Digamos que tuve un accidente en el que rompí una taza y caminando por la casa siempre estoy descansa, pues me abrí básicamente el pie. Es decir, me he hecho un tajo enorme en el pie. Por lo que ayer fue imposible grabar. Esto pasó antes de ayer por la noche. Entonces ayer no pude grabar nada porque estaba entre que no podía caminar y todo esto. Pues como un poco mala y me sentía como bastante mal. Entonces pues no grabé nada. A pesar de que sí, es en el pie. Así que puedo leer perfectamente y puedo escribir. Pero bueno, pasé una noche como muy mala y no había descansado nada. Estuve con mucha ansiedad y muchos nervios. Por lo que os imaginaréis que ayer me desperté sintiéndome fatal, o sea, súper mal. Y lo último que me apeteciera encender la cámara. Os voy a mostrar los libros que me compré antes de mi accidente. Estuve en el corte inglés y he aprovechado de hacer una pequeña compra. El primero es un libro que estaba en oferta y es Caraval de Stephanie Garber. Y pues he decidido comprármelo para que sea una de mis siguientes lecturas. Pero además tengo dos libros que me hacen especial ilusión porque sabéis que la primera parte a mí me encantó. Y son estos que tengo aquí, El castillo en el aire y La casa de los mil pasillos. Que es de la autora del castillo ambulante. Voy a intentar decir el nombre, por favor no os burléis de mí. Porque siempre lo pronuncio fatal y digo Diana Wine Jones, espero estarlo diciendo bien. Y después de la del castillo ambulante, que ya sabéis que me ha parecido una completa maravilla y una obra de arte. Pues yo necesitaba estos dos libros en mi vida. Y la verdad es que no os voy a mentir, debería sentirme culpable por comprar libros cuando tengo tantos pendientes. Pero es que me he sentido muy feliz de comprar estos, o sea, me he sentido muy satisfecha. Y bueno, ya os he dicho que tengo mi TBR, esos libros que quiero leer. Durante el mes de agosto y parte de septiembre. Pero que yo os aseguro que cuando lea los que tengo por leer estos meses, estos dos van a caer sí o sí. Y ya es el último que grabo en este vlog. Como habéis visto, he tenido una semana un poco rara. He paseado, porque he paseado, me he ido de compras y también me he abierto un pie. Todo muy bien. He terminado dos libros, que eso también es muy importante. Creo que es lo más importante de este vlog, si no me equivoco. He terminado dos libros y bueno, que básicamente estoy bastante contenta con mis lecturas. Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si es así, decidmelo abajo en los comentarios. También podéis darle like para yo saber que os ha gustado. Si creéis que este vídeo podría gustar a alguien, no dudes en enviárselo a esa persona. Y bueno, te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!